¡Resiste! ¡No te hundas, Titanic! Oh, ya. ¿Corazón? ¿Me importa? No. ¡Go! ¡Corre, corre, corre! ¡Constitucional! Hola, soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de Donkey Kong Country Tropical Freezer ¡No puedo evitarlo! ¡No puedo! Esta aventura está por terminar ¡Apúrate, gorila! ¡D Donkey Kong Tangana Nica! ¡Allá va! ¿Empezamos? ¡Allá voy! ¡Chicos pingüinos! ¡Hola tú! ¿Dónde estoy yo? ¡Ahí vengo! ¡Oh, la casa de Donkey Kong al final! ¡Wow! Y por acá nada. Señores... ¡Oh, no! Me mantengo con Dixie y mananas para mí. ¡Perfecto! ¡El sonido! ¡Tú! ¡Qué bonita esa canción! Me gusta mucho. A ver. Un poco cuidado. Aquí una moneda. ¡Tú, tutu! ¡Turututututun! ¡Turutututun! ¡Turututututun! ¿Y esto? ¡Me caí casi! ¡Pierdo ahí! ¡Nuna banana! ¡La banana simple ha llegado! ¿Bana none's para mí? Ok. Esto se cae. ¡Cuidado! Ok ¡Allé voy! Wow, 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 wow No, perdí esas monedas O sea, esas bananas ¿Eh? Eh, bonus Z, sin perder Por favor Que no sea lo típico que te pasa siempre Casi pierdo Ya tranquilos, estamos listos Espero no perder los bonus De este capítulo Wow, ¿qué más sigue? La canción se calmó ¡Oh no! Había que agacharse Me di cuenta tarde ¿Puedo hacer esto? Ok, quería tomarlo pero no ¡Ulala! No sé por qué tomo las monedas Ya que no he comprado nada Pero no... Ok ¿Qué pasó ahora? No me di cuenta Voy a saltar nomás ¡Go! Mini plataforma ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Peludo! ¡Esto se cae! ¡Se cae! ¡Oh! Bananas Checkpoint Perfecto Tiramos esto y tenemos Más bananas ¡Para mí! ¡La K! Ok ¡Uy! Pensaba que no la tomaba Ok, cuidado acá Pégale por... ¡Ay, Donkey Kongcito! ¡Peludito! Ok No importa, chicos Avancemos ¿Dónde estoy? Ahí estoy ¡Oh! 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 ¡Algo se va a caer! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Oh! ¡Se cae! ¡No! 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 ¡Esto se cae! ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡No! ¡Pero por qué tan mala puntería? Ya ¡Uy! ¡Casi me caigo ahí! ¡No! No tenía como evitarlo ¡No! ¡Cuidado ahí! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Ya! ¡Cuidado acá! ¡Perfecto! ¡Era solo bananas! ¡Benecito! ¡No! ¡Perfecto! la O abajo, y caigo nomás, mira, pacientemente espero, y voy, usted, con cuidado acá, perfecto, uhlala, uhlala, flechas, no, 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 me llegué la brana, no importa, arráncate, arráncate, orilla peludo, ok, vaya, vaya, ok, checkpoint, gracias por eso, corazón que no me sirve, ok, arriba, hay algo, donde estaba, no me di cuenta, bananas, uuuh, esto es algo, no se como, pero estoy vivo, chicos, ok, no, no te creo, no te creo, no, 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 muere, muere, perfecto, aquí, algo era mi, bananas, ok, vamos aquí, perfecto, arriba, hay un camino, hay un camino, ok, acá, uuuh, allá voy, señores, la N, uuuh, se cae, uuuh, me salvé, ok, todo se cae, chicos, todo, todo, esto igual, esto igual, uuuh, pinchos, pinchos, aquí hay algo, una pieza, uuuh, no, 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 sube esto, ahí está, una pieza, una banana, ¿cómo agarro eso?, a ver, ni yo me lo creo, ok, ok, ¿a dónde voy?, uuuh, ok, tranquilo, agárrate nomás, con fuerza, uuuh, pinchos, debo caer, debo caer, uuuh, 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 al final, uuuh, vamos, no tuve tiempo para pensar, porque todo se caía, a mi alrededor, alrededor, y avanzamos de a poco, a ese final, ¿qué más viene?, uuuh, 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 entonces, ¿cómo voy para allá?, cañonazo, uuuh, y veamos, jugar, go, uuuh, allá voy, he llegado, música, épica, ¿no se permite nadar para mi gorila?, adiós, uy, no, lo necesitaba, no, con esto, bien, vamos, muere, eh, Dixie, a ver, para allá, perfecto, uuuh, uuuh, jeje, bananas, cuidado, voy a hacer el super ataque, ¿qué me daban ellos?, o sea, este ataque, corazones dorados, aquí, palanca, vamos, ok, pieza, por arriba, uuuh, la música, turutu, barril, what?, oye, iglú, minijuego, no voy a perder, no señor, he vuelto, corre, si puedo, si puedo, o uno más, go, se quema arriba, y me quema a mi, por supuesto, moneda, no, la necesito por ahora, checkpoint, bueno, aquí hay algo, sube esto, barco, aguanta, go, ok, uno, dos, tres, había algo por ahí escondido, no puedo nadar, o me muero, creo, levanto esto, aguantala, oh, la he visto chicos, no se preocupen, está todo controladito, perfecto, go, 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 oh, bananas, no, aguanta, sal de acá, bien, oh, ya, por aquí, uno más, levanto esto, ah, hago que el, pececito, no, pececito, ok, muere nomás, lo mato, me aseguro, y por acá, no puedo matarlo así, lo puedo agarrar, y lo puedo lanzar, no sirvió de nada, bananas, aquí, ya, una pieza, perfecto, me estoy hundiendo como el titanic, ya, ok, cuidado, ok, no se preocupen, vámonos, no te quemes, ya, ay, 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 me lancé nomás a la vida, ok, oh, me confundí con el fondo, ok, krillings, mini jefe, pero, 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 agárralo y lánzalo, perfecto, muerto, ah, ok, para acá, lo tengo, lo lanzamos así, yo, un tesoro aquí, bananas, quizás habían tesoros en otras partes antes, pero no me doy cuenta, chicos, un globito, uy, una vida, otro minijuego, vamos bien, pero, casi se me iba, hay que seguir, chicos, así que, peludito, go, go, checkpoint, muy bien, más bananas para mí, cuidado con él, que te quemas, ya, una moneda que no me sirve de mucho, por arriba, aguanta, oh, y, por favor, ten cuidado, no te hundas, he visto esa letra, la he visto, a ver, como la hago aquí, Quick Smash公. Wow, ¿vieron eso?, esta era la solución, tranquilo, ¿y esto para qué?, no, 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 no…? ¡Apenas! Apenas. Resiste, no te hundas, Titanic Ya, corazón, ¿me importa? No Sin fails, por favor Cuidado, que no te queme la patita Ya Corazón, que no me sirvió de mucho, pero ya lo tomé Krillens, ¿esto qué pasa aquí? ¿Se hunde? Oh, Dios, oh, Dios Oh, Dios Ay, DJ, ay, DJ No Cuidado No No sé cómo llegué, pero Me confundí con el fondo Pensaba que aterrizaba ahí atrás Por acá y Checkpoint Ya, no se preocupen, ganas para mí Parte nueva está De hecho, estaba confundiendo con el checkpoint de antes Ya Entonces, necesitamos Aquí no puedo ¿Aquí no puedo? ¿Aquí no puedo? Ok Muerte, no No me dejó Co, 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 co Ok Pececitos Pececitos Que bajan Un, dos Muerto Ya Ya, por aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Se cae del fondo No, 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 no Ok No, continuacional Casi, casi me dan Go, 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 go Vamos Cuatro Una pieza Una sola Me faltó Allá voy, señores ¿Cuánto falta? Uno, dos No sé Pero hay que jugar Hasta el final El que hizo esta música Es el mismo que hizo la música Para los primeros Donkey Kong Team Para el Donkey Kong Country 1 Y 2 De Super Nintendo Es un genio Ok Oh, cabezón No te vayas Ay, Dios Ok No, no, no La necesito Para allá Muy bien Ok Estas que me faltaron Y ahora Gira hasta el final Ok Ay, Jamie Arriba Visualiza bien todo Salta Eso Ay, no, no, no No, no, no Necesito Ok No llegué La agarré, chicos ¿Cómo? Espera pacientemente Go Ok Ok Ya, acá Cuatro Go 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 Perfecto Que es una pieza Vamos, vamos Globito Tengo mucha vida Usted es perfecto Para esto Esta misión Perfecto Go Empieza Vaya, vaya Mira, eso nomás Pensaba que era un minijuego Checkpoint Qué bonito Eh, bananas Casi me caigo Están en el fondo Sí Ok, me confundo La profundidad Me cuesta verla aquí Ya Para abajo Banana Banana Ok Cabezón Usted, adiós Aquí no hay nada Hay bananas por acá Sirve para recolectar aquí Uy, adiós moneda Uno Dos Perfecto Me voy a empujar Oh, hay algo ahí Escondido las sombras Una pieza Go Z Go Casi me caigo Ya Curilita Mantente firme Te vas bien Bien encaminado Dios Aguanta Por acá Ya No tengo miedo Tengo miedo Señores Que algo malo pase Tengo miedo De perderme cosas Que yo sé Que me he perdido Porque todo pasa muy rápido Como para estar atento A todo He ganado No Yo vi que pasó Yo vi que pasó Tres piezas nomás Carrito A ver Chicos Go 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 Destrucción A reacción Hay algo ahí Escondido en el principio Lo he visto Pero necesito a alguien Para arrojar A mi clase Mente ¿Quién será El elegido? ¿Usted? No Ok No Me lo cambio Minijuego Este es el típico juego Donde me mato siempre Pero esta vez No va a pasar Tranquilito nomás Tranquilito Ok Bananas Y nos fuimos Se me olvida Cómo controlar esto Ok 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 No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Allá voy Señores Gira muy rápido Por abajo A ver Ve todo La letra La he visto La he visto Ok Ok ¿Conedas? Bananas Cuidado No hay nada Que me pierda Parece que no Por abajo Cuidado Apelas Ay Tengo miedo Tengo miedo De que cosas malas Pásen Ya Apenitas Está apretando De a poco Esto ya salvo Acá Ok Sigue el camino De bananas Pasé por ahí Un checkpoint Vamos 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 Go Go Z Go Go Mira en el fondo No Estaba viendo Si había algo Que me faltaba Es que muchas cosas Brillan Y yo no sé Que camino Tomar De repente Ya Mantente abajo Por arriba Ahora Abajo Abajo Si Si Avanzamos Chicos La letra La vi No 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 La tomé Fue con todo Donkey Con tanga Ahí está Bien 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 Cuidado Apenas Avanzamos Chicos Avanzamos Banana Bien Allá voy Una banana Un globo Vamos Vamos Ok Acá Por donde Por arriba Go Go Z Go La pieza La pieza La N Ok Si Bien Aguanta Eso Que las antorchas Del fondo Parecen letras Y me confundo De repente No te mueras No te mueras Cuidado acá Cuidado 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 Checkpoint Bendito Checkpoint Oh ¿Dónde estoy? Ahí estoy Girando al infinito Y más allá No controlo nada Parece que no Oh si Si Entonces yo puedo saltar acá A ver Si Ya Pensaba que era algo automático Go Go Con todo Destruye Destruye a todos Go Go Cañones Que me recuerdan a Chingeki No Que oí No había que saltar Un gran salto para Z Un pequeño salto para el gorila Go No había que saltar Tranquilo acá Entonces 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 En este momento Veo un puente y salto Veo un puente y salto Wow Ese final oculto Ya Después de la moneda ¿Hay algo por acá? Que humillante fue eso Se tira por Dios Usted no aprende No No alcance Excelente nivel Chicos 3 de 7 Y ahora Ya Ok Jugar Muy bien Aquí No se ve nada Aquí Tesoro Necesitos Aquí hay una banana Aquí puedo saltar Si hago esto Así Vamos Entonces aquí Giro Me cuelgo Subo Me cuido Bajo Y Go Cuidado No te pinches Casi me pincho ahí Acá hay algo para mí Mucha para mí Cuidado 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 ¡Uf! 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 ¡No te caigas! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Sí! 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 ¡No pasó nada malo! ¡Casi me mato! ¡Casi! ¡Chicos! ¡Go! Ok, cuidado. El cañón lo vi. ¡Perfecto! ¡Qué bonita esa mecánica! ¡Excelente! Ok. ¡Go! Vamos. Checkpoint. ¡Allá voy! ¡Hola, cerdito! ¡Dixie! Te necesito a ti. Ok, veamos. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Matarlo? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Ok, perfecto. ¡Indirecto! ¿En serio? ¡No! ¿Pero qué? ¿Cómo? ¡Tan mal cálculo! ¡Todo para eso! ¡Todo para eso! Ok. Ok. Entonces, go. Go. ¡Te pinchan, te pinchan, te pinchan, te pinchan! Ya. ¡La necesito! Sí. Muchas bananas para mí. ¡Go! ¡Atento! ¡Y... ¡Vámonos! ¡Go! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Peces! Esto no se cae. No. Bananas. Vamos. ¡Adiós, tú! ¡Cáete! ¡Cáete! Muchas bananas para mí. No. Esta vez no. Me arrepentí. Ahora sí. ¡Tutut! 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 ¡Ayuda! Estoy acá. ¡Uy, apena! Agárrate. Ya. La N. La he visto. Sube, sube, sube. ¡Vamos! Perfecto. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Y aquí? ¡Go! Y... Arriba. Abajo. ¡Pieza! ¡Bananas! ¿Nada? ¿Nada pasa? Nada pasa. Ya. ¡Uh! 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 Ok. Chicos, estoy viendo todo. No sé si se me quedó algo. Quizás. ¡Checkpoint! Vamos. ¿Usted? ¿Cómo lo...? ¡Oh! Ya. Era eso nomás. Todo simple. Quiero ver qué me daba esto. Una pieza. Perfecto. Acá liberamos esta cosa. ¡Ah! Para subir. ¡Ah! Ok. Se cambia. Cuidado. Y... ¡Cou! Cuélgate. Eso. ¡Ah! ¿Pero cómo? Ahí está. Mucho mejor. Se me olvida que puedo hacer eso igual. Si cuelgo. ¡Cou! Casi me caigo. Dixie. Dixie. Como siempre. Parece que es la favorita. ¡No! Pero yo me... Perfecto. Boom. Abajo. Usted. Lo tomo. Mira. What? ¿Me matan? ¡Uy! ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Bananas! ¡En pijamas! Ok. ¡Uf! ¡Ey! ¡Una vida! ¡Me asusté con ese final! Pensaba que me caía. ¡Se titan! ¡Ancha! ¡Voy yo! ¡Tutum! ¡Alud! ¡Alucinante! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso esto! Como siempre. Sorprendiendo. Aunque con tanga. Jamie. Te he visto. ¿Banana? A ver. ¿Voy a hacer esto? Sé que hay uno. Pero quería hacerlo. Quería darle ese lujo. Ok. Cuidado. Puedo ir para allá. Seguramente hay un secreto. ¡No! ¡No! Sigue una pieza. Vamos. Esto es épico. Es épico, chicos. Me emociono jugando. Perdón. Perdón. A ver. Ok. Se me puso la piel de gallina. Estoy feliz. Seguramente me perdí muchas, pero muchas cosas. Lo tengo bien claro. Aquí sí que se me van a escapar cositas. ¿Cómo subo? Ahí. Perfecto. ¿Cómo se puede hacer? Esto. Ok. Bananas. Muchas bananas. Go, 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 go. Co. Tenemos co, chicos. No, no puedo girar y matarlo. El coro. Bien. ¿No la agarré? ¿Por una no más me sacrifiqué? Ok. Uy. No te pinches. Ese trasero peludo. Tranquilos. Banana. Ok. Ok. Aparancha, aparancha. Pa, pa, pa. Qué bonito. Hermoso todo. He muerto. Ok, 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 ok. Cuidado. Cuidado. Pa, este nuevísima. Acá arriba. ¿Hay algo? Se rompió. Ok. Alcancé. Go, go, go. Se está. Go. Vámonos. Eso. La N. Ok. Barril. Allá voy yo. Ok. Ahí estamos. Trampa. Checkpoint. Qué bonito el checkpoint. Pinchitos. Eh, barril, ¿no? Dixie, vamos bien. Tira pececitos. Pececitos. A comer. Uno. Dos. Tres. Ya. El castillo atrás. Ok. Allí. Wow. No. Muere. No. Solo avanza Z. No te preocupes de matarlo. Bien, bien, bien. Uy, se rompió. No, cuidado. Ok. ¿Qué es eso? No, no. No me dejó. No me dio tiempo. La tengo ya. Ok. Go. Por fin. Aquí. ¿Para dónde? Para allá. Por aquí. ¿Cabezón? ¿Cabezón? Ok. Oh. Acá arriba. ¡Váranlas! Vamos. Chicos. Me pierdo. Aquí. Aquí. Eso, 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 eso. Wow, wow, wow. ¿Cómo? Es que va abajo. Lo siento, Dixie. Lo siento. Vamos, Donkey. Globo, moneda, globo, moneda. 13, 12, 13. Con. 2, 3, 4. Ay, tan cerca. Señores, go. Y falta poco para el jefe. Vistazo. Y a correr. Usted, comera. Comera. Esto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa, señores? Ok. Y... La pieza la vi ahí. Ahora recién. Oculta, pero en las sombras máximas. Y echemos un vistazo. Y... Y... ¿Qué hay que hacer acá? Y vuelvo. Y puedo... ¡Uy! Perfecto. Entonces hago... ¡Oh! De caja. Wow, wow. ¿Qué pasa? ¡Madre esto! Señores. Vivi. Ok, la trocuta. Voy a ver qué hay acá. Una más. Mandelita. Banana. Muy bien. ¿Qué como? Ok. ¿Vamos? ¡Ay! Casi. Señores. Tranquilo. Esto no se cae. Ok. Acá. Tranquilos, tranquilos. Está dominado esto. Impresor. Menos mal. Un sal. Uy. Casi pierdo. Pero ganamos. Esta cosa. ¿En qué momento? Uy, uy, uy. ¿Aca estoy libre? Sí, parece que sí. Aguanta eso. Espera pacientemente. Avanza. Acá tenemos que... Eso. Los pelos. Los pelos casi se electrocutan. Bravo. Muy bien. ¿Esto da algo? Lo llevo por si acaso. Ah, no puedo. Se me olvida, chicos. Se me olvida. Ese detalle. Checkpoint. Uy. Casi. No sé cómo. Estoy... Vivo. Uy, Dios. Ay, ay, ay. ¿Bananas? Muchas bananas. No. Si toca, se le electrocuta. Abajo lo vi. Vamos. Otro bonus. Otro más para Zeta. Uy, pensaba que me caía. Ya. ¿Aquí qué hago? Levanto esto. Anulo la corriente. Perfecto. Me arrepentí y todo mal. Perfecto. Go. Se cae. Uf. Ya. Aquí debo. No. Uy. Casi me lo explotó. Creo que de acá. ¿Y esa? Sí. Go. Ya. Abajo. Ese salto. Muy bien. Ahí. Uno. Dos. Tres. Bananas. Arriba. Viene. Acá. Vamos. Perfecto. Ahora solo avanzar. Solo avanzar. Por acá arriba. El sujeto. No te electrocutes. Calaya. Ok. Así. Vamos. Zeta. No. Perfecto. Y por acá. Cuidado. 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 Rápido. Rápido. No se quiebra. No. Eso. Arriba. Muy bien. Se rompe. Se rompe. Cuidado. Avanza nomás. Sin miedo. Abajo. Ok. Perfecto. He ganado. He ganado. A la suerte. Nomás. Pensaba que moría. Cuatro de nuevo. Cuatro. ¿Por qué la última tan escondida? Incursión en la erupción. Muy bien. ¡Ah! Una banana. ¿Y cuál es la razón de tener una sola banana? Ahí oculta. ¡Dixie! Entonces abrimos la puerta. Colosal. Wow. Esto se rompe, chicos. Se rompe. Era solo una moneda. Esto me recuerda mucho a Mario. Señores. Señores. Solo falta la canción de Bowser aquí. Y estaría. Se puede romper. ¡Pero banana loca! ¿Pero por qué me hace eso? Espero que haya sido solo una moneda. ¡Sí! Hace tiempo no veía animales. ¡Go! 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 Ok. ¿Eso? ¿Qué? Ok. ¡Go! Muy bien. ¡Corre, corre como el viento! ¡Uf! ¡Ulala! ¡No! Ok. La moneda no importa. No voló lo suficiente. Muy tranquilo, chicos. Apenas. Ok. Tranquilo nomás, Zeta. Se demora en hundir. Ok. Ok. Por allá. Eso, tómate tu tiempo. ¡Oh! Muy bien. ¡Ah! ¡La vi! Sí, acá, acá, acá. Ok. Vamos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Aguanta, Zeta. Aguanta lentito, recuerda. No hay apuro. Vamos. ¡La vida! ¡Perfecto! ¿Ese sonido que fue? Ok. Ok. ¡Perfecto! ¡Checkpoint! Rendido, checkpoint. Entonces, hay que seguir. Por atrás, nada. Vamos. ¡Tum, tum, tum! No me dio tiempo. La tomé y ya, Zeta, la tomaste. ¡Uf! Vamos. ¡Oh! Ya. Por acá. Abajo no hay nada. Parece que... Quizás. Puede que haya habido algo por allá. ¡Uy! ¿Saben? Me la voy a jugar. Ok. Parte nueva. Aquí puedo bajar. Simplemente. ¡No! ¡No me deja! Acá quedé, chicos. ¡Chickpoint! Un camino. ¿A qué me llevará? Rompe nomás. Rompe. ¡Rompe! Rompe. Espera pacientemente. Y go. ¡No! 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 ¡Señores! ¡Uno! ¡Dos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esto avanza solo! ¡Me deslizo solo! ¡No! ¿Qué? Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, mal subió. ¿Ya? ¿Y esto? Ok. Lo tengo. ¡Oh! ¡No! ¡Saltó cabrón! ¡Pero! ¡Pero! ¡En serio! Ya. Ahora sí. Espera. ¡Que baje! ¡Cuidado Z! ¡Cuidado! ¡Que viene! ¡Go! ¡Oh! ¡Hola! ¡Corre! 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 ¡Constitucional! ¡Ok! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡No! ¡No! ¡Llegó la hora! ¡Go! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Eso? ¡Rápido! ¡Oh! ¡Dios! ¡Saltó! ¡Go! ¡Go! ¡Z! ¡Go! ¿Qué? ¡No! ¡Pero ese salto cagoncito que da! ¡Go! Solo salto en la letra. Aquí y después derecho. Derecho, derecho, derecho. Ok. Ok. ¡Go! ¡Go! ¡Z! ¡Parte nueva! ¡Parte nueva! ¡Parte nueva! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡13 de nuevo! ¡13! ¡Qué nivel! ¡Perdí muchas vidas aquí! ¡Una pieza! ¡Y ahora! ¡Jefe! ¡El final, chicos! ¡El final! ¡Soberano! ¡Soberbio! ¡Una puerta gigante! ¡Lidi ya! ¡Lidi! Nada por aquí, nada por allá. ¡Lidi ya! ¡Lidi ya! ¡A ver! ¡Cómo será esta pelea, chicos! ¡Ahí he llegado yo! ¡La sinfonía de muerte final! ¡Estoy furioso! ¡Oh! 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 ¡Empezamos, chicos! ¡Con este bolso! ¡Ya! ¡En qué consisten tus ataques! ¡Vean! ¡Ok! ¡Se hace gordo! ¡Si es para cosas! ¡Ya! ¡Ozumarlo! ¿Y lo arrojo dónde? ¿Qué parte? ¡Ah! ¡Para atrás! ¡Ya veo! ¡Ok! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Ahí está! ¡Lo esquivó! ¡Pero cómo! ¡No! ¡Pero qué mala puntería! ¡Dios santo! ¡Pero! ¡Perfecto! ¡Le di! ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Viene para acá! ¡Ok! ¡Segundo ataque! ¡Ya! ¡Ok! Quería pegarle, pero no sé si... Prefiero no. Un gran salto. ¡Uuuh! ¡Lala! ¡Ok! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Se viene de nuevo! ¡Este ataque! ¡Espero pacientemente! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Dedo con este! ¡Ya! ¡Lleva dos golpes! ¡Sí! ¡No puedo lanzarle otro acá! ¡A ver! ¿Qué haces? ¡Ya! ¡Uf! ¡Si estuvieras solo con Donkey Kong! ¿Cómo esquivó eso? ¡Si salta tan poco! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Ya! Un gran salto. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Le di! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ah! Quería lanzarlo para allá, pero... ¡Ok! Haciendo esto como siempre. ¡Muy bien! ¡Se repite el patrón! ¡Perfecto! ¡Le di! Sin querer queriendo. ¡Ok! ¡Lleva tres golpes! ¡Así que debería hacer algo nuevo! ¡Uf! ¡Ah! ¡Me dio! ¡No te creo! ¡No! ¡No quiero quedar solo acá! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Un mini salto! ¡No me lo esperaba! ¡Perfecto! ¡Me di! ¡Lleva como cuatro o cinco golpes! ¡Perdí la cuenta ya! ¡Uuuh! ¡Cómo lo esquivo! ¡Cómo! ¡Ataquí nuevo! ¡No! ¡He muerto! ¡Ay no! ¡Estaba viendo el suelo! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ataque nuevo! ¡Que me mató antes! ¡Qué debo hacer acá! ¡Esperar pacientemente! estoy solo con donkey como lo hago justo al medio ahí sí y te rías tanto qué no 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 go nos vamos corazón corazón go chicos esta tiene que ser no quiero perder no quiero porque se demora mucho en hacer todos los ataques No, por hablar, por hablar Vamos Ok, ok, te salvo No, no le pegué Venga, vamos, vamos chicos Matalo Ay, ¿por qué un golpe? Yo estaba apretando Y, y X Al infinito Y más allá Deja misma, tranquila Adiós, mundo pro Y todos se fueron Recuperamos Nuestro hogar El cuerno Uy, apenas puedes, gorila ¿Qué vas a hacer? Sinfonía de muerte final Esta es la sinfonía de la vida, de la alegría De la felicidad Chao, hielo Chao, nieve Qué bonito se ve Hay que confiarse Ok, pensaba que eran los créditos Oh, qué bonito Me acordé de Donkey Kong is here Esa canción del Donkey Kong 64 Créditos, pero Me acuerdo que me confié En el Donkey Kong Country Y después había que pelear Pero no creo que aquí pase eso O sí Espero que no Nos pasamos a este juego, chicos Y me gustó porque me mantuvo siempre motivado Siempre agregaban cosas Mecánicas nuevas En cada isla Y mantenían la tensión Mantenían Esa magia De Donkey Kong Country De innovar con las mecánicas No se mantuvieron como repetitivos Que eso pasa en algunos juegos Que repiten siempre lo mismo Nivel tras nivel Y al final Uno pierde la motivación Pero acá La motivación iba incrementando siempre Y gracias, chicos Gracias por acompañarme Y por tenerme paciencia Yo sé que me demoraba un poco En subirla En los capítulos Voy a apretar botones No pasa nada Este Donkey Kong Me gustó mucho también Sentí que tenía esa magia De antaño Aunque dan muchas vidas Demasiadas vidas Terminé como con 40 y algo Pero nunca perdí El game over No lo vi Y los jefes De repente hacían cosas muy repetitivas Y se volvían un poco tediosos Algunos Pero los niveles Increíbles Increíbles, chicos Harto niveles Que no vi Porque hay que completar todo Y eso se hace más ya Fuera de cámara Porque requiere harto tiempo Harto tiempo de buscar cosas De... Secretitos Y todo eso Igual la pelea final Esperaba que fuera Un poco más épica Con más cosas No sé Mucha destrucción No quicon pegándole fuerte Cosas así A ver Uh Atentos Un regalo Uh ¿Qué será? ¿Una banana? ¿Qué es? ¿Un pastel de bananas? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Encontraste una reliquia misteriosa? Consigue siete para descubrir todos sus secretos Voy a echar un vistazo a cómo quedó el mapa Miren este detalle Ahora se agregó contra Delo Y este es el típico de tiempo Que no es el menor tiempo posible Ya hay clasificaciones Los mejores Alguien derrotó al jefe En dos minutos treinta y dos Y esto en cada nivel Espero que les haya gustado mucho esta aventura Likes poderosísimos por este Donkey Kong Y por su saga Nos vemos en algún otro video Adiós ¡Gracias!